Sangre en mi pecho la herida En mis ojos lágrimas de amor, se marchó la preferida La que le entregué todo mi amor He tratado de olvidarla, he bebido hasta emborracharme Y al quemarse mi garganta, en cada copa yo veo su cara Sangre en mi pecho la herida, en mis ojos lágrimas de amor Se marchó la preferida, la que le entregué todo mi amor He tratado de olvidarla, he bebido hasta emborracharme Y al quemarse mi garganta, en cada copa yo veo su cara Vuelve a tu negro querida, vuelve que por ti estoy llorando Yo me quitaré la vida, si tu amor me dejas esperando Vuelve, te necesito amor Vuelve, aquí te esperaré Vuelve, mi alma entera y te doy Vuelve, si vuelves otra vez Vuelve, y así poder besar Vuelve, tu delicada piel Vuelve, te necesito amor Música Cuente, ay no consigo estar Cuente, un minuto sin ti Cuente, la vida sin tu amor Vuelve, no parece existir Vuelve, ya porque te quiero Vuelve, no soy nada sin ti Vuelve, ya porque te quiero Vuelve, ya porque te quiero Vuelve, y juntos recordar Vuelve, toda aquella pasión Vuelve, que vago hace el calmar Vuelve, disfrutemos los dos Música Vuelve, ya porque te quiero 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 Vuelve, ya porque te quiero